Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. At the Fountain Lounge Restaurant. Con esta historia vamos a repasar vocabulario de comida y restaurantes. Con esto completamos nuestra serie de Count y Non-Count Nouns. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Pero antes de empezar te quiero recordar que nuestro curso online ya está disponible y se llama así, Working Step by Step, trabajando paso a paso. El objetivo de este curso es que aprendas todo lo que necesitas para poder obtener el trabajo de tus sueños. Aprenderás 31 conversaciones que te ayudarán a realizar tus actividades diarias en el trabajo. Lo puedes adquirir por $15 siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. Así que empecemos con la lección de hoy. Esta lección está dividida en tres partes. Part 1. Meaning. En la primera parte nos vamos a enfocar en el significado de cada una de las oraciones de esta historia. Part 2. Pronunciation. En la segunda parte vamos a practicar tu pronunciación. Part 3. Test. Y en la tercera parte te voy a hacer una prueba. Pero antes de empezar vamos a analizar el nombre de este restaurante. La palabra fountain significa fuente. Y la palabra lounge es una sala donde puedes descansar. Es decir que fountain lounge es una sala para relajarte y donde probablemente vas a encontrar una fuente. Fountain lounge. So let's start with part 1. Meaning. Empecemos con la primera parte. Te voy a leer las oraciones en inglés y luego en español. Así que por ahora relájate y escucha. Just listen. La semana pasada fue el tercer aniversario de bodas de James y Betty. Last week was James and Betty's third wedding anniversary. They went to the fountain lounge restaurant for dinner. Fueron a cenar a el restaurante fountain lounge. They went to the fountain lounge restaurant for dinner. This restaurant is a very special place for James and Betty. Because they went there on their first date three years ago. Este restaurante es un lugar muy especial para James y Betty. Porque ellos fueron ahí en su primera cita hace tres años. This restaurant is a very special place for James and Betty. Because they went there on their first date three years ago. They sat at a quiet romantic table in the corner. Se sentaron en una mesa romántica y tranquila en la esquina. They sat at a quiet romantic table in the corner. They looked at the menu and then they ordered dinner. Ellos vieron el menú y luego ordenaron la cena. They looked at the menu and then they ordered dinner. For an appetizer, Betty ordered a bowl of vegetable soup. And James ordered stuffed mushrooms. Como aperitivo, Betty ordenó un tazón de sopa de verduras. Y James ordenó champiñones rellenos. Como plato principal, Betty ordenó salchichas con arroz. Y James ordenó pescado asado con papas. For the main course, Betty ordered sausages with rice. And James ordered broiled fish with potatoes. For dessert, they both ordered chocolate cake. Y para el postre, ambos ordenaron pastel de chocolate. For dessert, they both ordered chocolate cake. James and Betty enjoyed their dinner very much. James y Betty disfrutaron su cena muchísimo. James and Betty enjoyed their dinner very much. The soup was delicious. La sopa estaba deliciosa. The soup was delicious. The stuffed mushrooms were fresh. Los champiñones rellenos estaban frescos. The stuffed mushrooms were fresh. The sausages were wonderful. And the rice was tasty. Las salchichas estaban maravillosas. Y el arroz estaba sabroso. The sausages were wonderful. And the rice was tasty. The fish was fantastic. And the potatoes were magnificent. El pescado estaba fantástico. Y las papas estaban magníficas. The fish was fantastic. And the potatoes were magnificent. And the chocolate cake was out of this world. Y el pastel de chocolate estaba fuera de este mundo. And the chocolate cake was out of this world. James and Betty had a wonderful evening at the Fountain Lounge restaurant. James and Betty tuvieron una velada maravillosa en el restaurante Fountain Lounge. Fue un aniversario muy especial. James and Betty had a wonderful evening at the Fountain Lounge restaurant. Bueno, ahora que ya sabes el significado de esta historia, vamos a pasar a la parte dos. Pronunciation. Vamos a practicar pronunciación. Pero recuerda, para que este ejercicio realmente funcione, tienes que decirlo en voz alta, ¿sí? No solo escuches, sino que también tienes que repetir, eso sí, en voz alta. So, here we go. Aquí vamos. Last week was James and Betty's third wedding anniversary. Last week was James and Betty's third wedding anniversary. They went to the Fountain Lounge restaurant. Fountain. Practiquemos la pronunciación de esta palabra un poco más. Aquí tienes dos opciones. La más común es pronunciarla así. Fountain. Pero también puedes pronunciarla así. Fountain. Repeat. Fountain. Fountain. Ahora probemos con la otra opción. Fountain. Es como que si te tragaras esta última sílaba. Fountain. Fountain. Ahora practiquemos la pronunciación de esta otra palabra. Lounge. 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 Si te das cuenta, la G-E es suave. La pronunciación de estas dos letras es suave. No es como la CH que nosotros usamos en español. No dirías lounge. La un ch. No. El sonido es suave. Vamos a continuar. Lounge. 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 Vamos a continuar. Fountain. Lounge. For dinner. For dinner. Ahora, ten presente que estas dos palabras a veces las confundimos. DINER significa cena. DINER. DINER significa un restaurante pequeño y usualmente informal. DINER. 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 Con dos N significa cena. DINER. Escucha la pronunciación. DINER. Y si lo escribes con una sola N, significa cafetería-restaurante pequeño. DINER. 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 Repeat. DINER. 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 All right, let's continue. Sigamos. Ahora leamos la oración completa. They went to the fountain lounge restaurant for dinner. This restaurant is a very special place. For James and Betty. Betty. Escucha la pronunciación de este nombre. Betty. Betty. La T tiene un sonido muy suave. No dirías Betty. ¿Cómo lo decimos en español? No. En inglés es un sonido suave. Betty. Betty. Let's continue. Repeat. Because they went there on their first date. Three years ago. This restaurant is a very special place for James and Betty. Because they went there on their first date three years ago. They sat at a quiet. They sat at a quiet. Ten presente que esto se pronuncia de corrido. No dirías they sat at a quiet. No, lo pronuncias de corrido. They sat at a quiet. At a quiet. At a quiet. Ara. 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 Quiet. Quiet. Practiquemos esta palabra un poco más. Repeat. Quiet. It. Quiet. Again, they sat at a quiet. Romantic table in the corner. They sat at a quiet. Romantic table in the corner. They looked at the menu. Looked. Looked. La terminación ed aquí se pronuncia así. T. T. Looked. 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 Menu. They looked at the menu. And then they ordered dinner. Ordered. Ordered. La E de aquí tiene este sonido. D. D. La E no se pronuncia. Escucha. Ordered. 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 Again. They looked at the menu. And then they ordered dinner. Ordered. Ordered. For an appetizer. Betty ordered a bowl of vegetable soup. Vegetable. Vegetable. ¿Quieres que practiquemos esta palabra un poco más? Muy bien. Aquí vamos. Repeat. Venge. Venge. T. T. Bull. Bull. Vegetable. 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 No vayas a decir vegetable. 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 No. Vegetable. Veg. T. Bull. Vegetable. T. Bull. Vegetable. Table. No. La pronunciación correcta es así. Vegetable. Vegetable. Ahora veamos la pronunciación de soup. U. Soup. 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 No confundas estas dos palabras. Soup significa sopa. Soup. Soup significa jabón. Soup. 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 Sopa. Soup. O. Soup. Soup. Jabón. Repeat. Soup. 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 Ready? Let's continue. Betty ordered a bowl of vegetable soup. En este caso la terminación ED se pronuncia así. Again, for an appetizer, Betty ordered a bowl of vegetable soup and James ordered stuffed mushrooms. Let's continue. For the main course, Betty ordered sausages with rice. Let's practice. Sa, sa, jes. Sausages. Sausages. Sa, sa, jes. Sausages. 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 Betty ordered sausages with rice. And James ordered broiled fish with potatoes. Broiled. 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 La terminación ED aquí se pronuncia así. D. D. La E no tiene sonido. D. Broiled. D. Broiled. D. Broiled. D. Potatoes. Ahora, practiquemos la pronunciación de potatoes. Repeat. Pa. Te. Dos. Esta T es muy suave. Escucha. Potatoes. Dos. Potatoes. 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 No dirías potatoes. Eso es más un inglés británico, pero estamos practicando inglés americano. Potatoes. 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 Pa. Tay. Dos. Potatoes. Potatoes. Let's read the complete sentence. For the main chorus, Betty ordered sausages with rice. And James ordered broiled fish with potatoes. Ready? Let's continue. For dessert. For dessert. 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 Analicemos esta palabra un poco más. Dessert significa postre. Dessert. Dessert significa desierto. Dessert. Cuando lleva dos letras S, la pronunciación es así. Dessert. 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 They both ordered chocolate cake. Both. Both. Chocolate. Chocolate. ¿Practicamos? Muy bien. Repeat. Cha. Col. Col. Si te das cuenta la O, casi no se pronuncia. Col. 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 It. It. Chocolate. Chocolate. Let's read the complete sentence. For dessert, they both ordered chocolate cake. James and Betty enjoyed. Enjoyed. Aquí la terminación ED se pronuncia así. D. D. La E no tiene sonido. Enjoyed. Enjoyed. Their dinner very much. James and Betty enjoyed their dinner very much. The soup was delicious. Delicious. Let's practice. The soup was delicious. The stuffed mushrooms were fresh. The sausages were wonderful. And the rice was tasty. 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 The sausages were wonderful. And the rice, hmm, was tasty. The fish was fantastic. And the potatoes were magnificent. The fish was fantastic. And the potatoes were magnificent. And the chocolate cake was out of this world. Out of. Out of. Si te das cuenta, la T aquí tiene un sonido suave. Y se pronuncia de corrido. Out of. Out of. Out of. Was out of this world. Out of. Out of. Was out of this world. And the chocolate cake was out of this world. Out of. James and Betty had a wonderful evening. Evening. Let's practice. Repeat. Eve. Ning. Evening. Si te das cuenta, estas dos letras no tienen sonido. Evening. Evening. No dirías. Evening. Evening. No. Evening. 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 Again. James and Betty had a wonderful evening. At the fountain lounge restaurant. James and Betty had a wonderful evening at the fountain lounge restaurant. It was a very special anniversary. It was a very special anniversary. Special. 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 Eh, special? Special. Presta atención donde hacemos el énfasis en esta palabra. Anniversary. 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 Again. It was a very special anniversary. James and Betty had a wonderful evening at the fountain lounge restaurant. It was a very special anniversary. Now we're ready for part three. Ahora ya estamos listos para la parte número tres. La prueba. La hora de la verdad. Vas a ver las palabras y las tienes que decir en voz alta. Luego yo las voy a leer para que puedas comprobar tu pronunciación. Say it. Di la palabra. Fountain. Fountain. Lounge. Lounge. Dinner. Dinner. Recuerda, si está con dos letras N, significa cena. Y la pronunciación es así. Dinner. Dinner. Diner. Diner. Recuerda, si la escribes con una letra N, significa un restaurante pequeño e informal. Y la pronunciación es así. Diner. 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 Quiet. Quiet. Lucked. Looked. Ordered. Ordered. Recuerda, cuando escribes esta palabra con O U significa sopa. Y la pronunciación es así. Recuerda, cuando escribes esta palabra con O-A significa jabón. Y la pronunciación es así. Soap, stuffed, sausages, broiled, broiled. Recuerda, esta palabra cuando la escribes con dos letras S significa postre. Y la pronunciación es así. Recuerda, cuando escribes esta palabra con una letra S significa desierto. Y la pronunciación es así. Desert, desert, chocolate, chocolate, chocolate. Enjoyed, enjoyed, delicious, delicious. Evening, evening. Especial, uh-uh. Special, special. Y esta palabra, ¿dónde lleva el énfasis? Anniversary, anniversary, anniversary. Bueno, y cuéntame, ¿qué te pareció esta lección? Si te gustó, te apuesto que nuestro curso online te va a encantar. Recuerda que lo puedes comprar por 15 dólares siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. Y si quieres aprovechar todas nuestras lecciones gratis, las puedes estudiar en orden visitando nuestro sitio web, cursosats.com. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.